Las autoridades de tránsito del municipio asumieron las investigaciones las cuales permita esclarecer las causas del accidente de tránsito que dejó una persona muerta en Tuluá. Una persona muerta es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada del pasado domingo sobre la transversal 12 de Tuluá muy cerca a la urbanización Casas Huertas. La víctima, identificada como Abel Guaytoto, oriundo de Buenaventura y con 41 años de edad, se movilizaba en una motocicleta y al parecer se estrelló contra un poste ubicado en ese sector, situación que es investigada por las autoridades de tránsito del municipio. El oxiso deja dos hijos de 15 y 17 años.